Pero con esta presencia de estos casos se prevé ampliarlo unos días más. Esta mañana vamos a conversar con el director del Hospital Regional de Tana, el Hospital Hipólito Unánue, es el doctor Edi Vicente Choque. Doctor, muy buenos días. Coméntenos un poco acerca de las campañas que se vienen realizando aquí en el hospital. Una de ellas es la campaña de cáncer de mama. ¿Cuántas atenciones tal vez ya se han venido realizando en el transcurso de estos días? Sí, efectivamente nosotros a partir del lunes 13 estamos en una campaña para el despistaje de cáncer de mama y para ello estamos pues trabajando con el servicio. El servicio de oncología está trabajando en este programa para poder detectar precozmente cualquier tipo de cáncer de mama. Y es en ese sentido pues que ya se ha dispuesto que se hagan las mamografías totalmente gratuitas. Entonces, diariamente se está atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde a los pacientes, a las mujeres que acuden a este servicio y brindándoles a todos la evaluación y el examen auxiliar de la mamografía. Se mencionaba que se iba a realizar 15 atenciones en la mañana y 15 por la tarde. ¿Se ha estado cumpliendo estas metas programadas? Sí, hemos estado cumpliendo todos los pacientes que han acudido tratando de brindarles la atención. A veces se han venido un poco menos, pero en realidad el personal está programado para estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Podríamos decir en todo caso que ha habido una buena aceptación, acogida y preocupación por parte de las mujeres de tal? Sí, efectivamente hubo bastante acogida para este servicio y hasta el momento, por lo que nos han informado, se ha podido detectar dos casos sospechosos de un cáncer de mama. Y eso ya es importante, porque lo que pretendemos con esta campaña es hacer el diagnóstico precoz y un diagnóstico precoz, el tratamiento puede ser curativo y eso es lo que buscamos nosotros. ¿Tendría información sobre estos dos casos sospechosos que se han encontrado tal vez en el estado que se encuentran? Sí, como el examen, la mamografía es un examen de tamizaje, es decir, para confirmar el diagnóstico hay que hacer un procedimiento que se llama la biopsia. Y este examen de la biopsia es que nos da con certeza un diagnóstico, inclusive a veces es 30 días, ¿no? Y en ese proceso estamos, ¿no? Si no es cierto, si estas lesiones son sospechosas y con ya los exámenes posteriores se sabrá con certeza qué tipo de cáncer es y el estado que se encuentra. Hay que recordar que esta campaña va a continuar hasta el 31 de mayo y posibilidad tal vez de ampliación de días. Así es, efectivamente, ¿no? Nosotros continuamos hasta el 31 de mayo y si existe la demanda vamos probablemente a ampliar a unos días más. Recomendaciones para las personas, las mujeres que vengan a realizarse estos despistajes aquí en la campaña de cáncer de mama. Sí, que vengan en el horario que se ha establecido y con la higiene correspondiente. Si evitar usar talcos o algún desodorante en la zona axilar para poder hacer este procedimiento. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, conocido también como el Finatec, realizó esta semana una movilización, un paro preventivo para exigir al gobierno diferentes tíos de reclamos. Lamentablemente, se observó poca participación de los agremiados de este sector de educación de nuestra región. Lamentablemente, se observó poca participación de los agremiados de este sector de educación. Lamentablemente, se observó poca participación de los agremiados de este sector de educación. Lamentablemente, se observó poca participación de la Universidad Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, paro es el día de hoy y aquí estamos los más conscientes. Primero es nuestro pueblo, estar al lado del pueblo, defendiendo esa educación pública y gratuita. Rechazamos también los proyectos, el proyecto ley del voucher educativo. Si ustedes han leído este proyecto ley, es una forma de colaborar con los grandes empresarios. ¿De dónde va a venir el dinero? Del bolsillo del pueblo, del Estado y va a financiar para beneficiar a los grandes mercaderes de la educación. Luego en nuestra plataforma está el aumento del presupuesto al sector de educación al 6%, con proyección al 10%. Porque en este modelo neoliberal, con este sistema capitalista, miren cómo están los colegios a nivel nacional. Aquí en Tacna faltan colegios en Cono Sur, falta una buena señal de internet. Aquí en Tacna ha ocupado por cuarta vez los primeros lugares en la evaluación, en el lab, evaluación de logros de aprendizaje. Pero qué beneficio han recibido pues nuestros maestros. Siquiera una laptop, una buena señal de internet. Los maestros tienen que estar utilizando las melas de sus celulares. Entonces, ¿de qué hablamos pues una buena calidad educativa? Si aquí en Tacna se han logrado por cuarta vez los primeros lugares. En tal sentido, compañeros, también en nuestra plataforma están, el cambio del diseño curricular diversificado. El pueblo echa la culpa a los maestros que enseñan mal, que los alumnos no aprenden. Esa receta ya viene desde el mismo Ministerio de Educación, el Banco Mundial, los grandes empresas. Cerca de 100 emprendedores han sido capacitados para postular al Proconvite Provincial de Tacna. Así le informó la ingeniera Gladys Flores, la sugerenta de desarrollo económico de la municipalidad provincial de Tacna en los diferentes medios de comunicación. Ya, entonces tenemos ahí la siguiente etapa, la elaboración del plan, pero para la par estamos trabajando con el tema de sensibilización. ¿Cuál es el conograma que se va a seguir para el Proconvite? Recién lo vamos a presentar todavía. Estamos esperando la documentación de su aprobación para poder enviar el plan de trabajo. ¿Y cómo se sería aprobado en todo caso? Ya se aprobó el plan. Solamente falta la formalidad del documento, nada más. Pero de ahí empezamos el plan de trabajo con los cronogramas, las imitaciones, temas de sensibilización y las evaluaciones, ¿no? ¿Eso se estaría dando la próxima semana? Sí, esperemos que ya la próxima semana ya estamos avanzando. ¿Estas capacitaciones de sensibilización se van a seguir dando? Sí, sí, se van a seguir dando. Ahorita ya hemos trabajado con artesanos, con emprendedores, vamos a empezar con jóvenes productivos también, ¿no? Para empezarlos a capacitar. ¿Cuándo va a ser la próxima capacitación? ¿Es abierta para que el público tal vez pueda venir? Es abierta, es abierta. Pueden venir a hacer las consultas de acá, la sugerencia con respecto a los requerimientos o qué tratan, ¿no? Si cumple o no cumple los requisitos para este fondo concursable. ¿Cuántos emprendedores ya se habrían capacitado? Ya, por lo menos tenemos una participación de 50 emprendedores, los artesanos también una cantidad sí que se les ha capacitado, ¿no? ¿Este proyecto Procompite, a diferencia de otros años anteriores, va a ser más igual, se va a mantener? Bueno, no le podría hacer porque recién la Provincial lo está aprobando este año. Ya el año no podía... No, el año pasado no se ejecutó. En todo caso, ¿cuántas personas esperan a que participan en este concurso? La mayor posible de la Provincia de Tacna, ¿no? Deben tener conocimiento, pero de ahí es un fondo concursal, ¿no? Deben cumplir ciertos requisitos para poder acceder a este fondo. ¿Los requisitos los sabe usted de la mano ahora mismo? No, eso en función a qué tipo, ¿no? Porque hay tres tipos de concurso. ¿Y cuáles son esos tipos de concurso? No, tenemos pues la participación del grupo A, B, C, y eso es en función a que cumplan unos requisitos, ¿no? Eso se les da, se les capacita ahí a los que puedan estar interesados. Vamos con más información luego de esta breve pausa comercial. ¡Gracias! 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 En Zancudo se realizó el lanzamiento oficial de la campaña de prevención de dengue en la institución educativa Enrique Payardelle en el distrito de Gregorio Albarracín, Lanchipa. El día de hoy estamos dando cumplimiento a un plan de trabajo que ya venimos desarrollando con el sector salud para fortalecer y hacer acciones de prevención en el marco del plan de salud escolar y en esta oportunidad unidos contra el dengue. Como Dirección Regional de Educación estamos comprometidos en trabajar de la mano para el tema de la promoción. El objetivo principal es lograr escuelas seguras, saludables y acogedoras. Y la importancia de esta campaña no solamente radica en estar informados sobre este tema del dengue, sino también que ustedes, queridos y estimados estudiantes, sean transmisores de esta información que el día de hoy reciben y podamos difundirla en toda la comunidad. De tal manera que juntos podamos trabajar el tema de evitar el dengue. En ese sentido, como Dirección Regional de Educación, repito, volvemos a renovar el compromiso de trabajar de la mano con el sector salud para el tema de la prevención. Agradezco a la comunidad educativa que el día de hoy nos acoge y estamos seguros que con la información que se brinde el día de hoy lograremos los objetivos propuestos de luchar contra esta temible enfermedad. Durante la actividad se instó a prevenir esta enfermedad, evitando botar basura a las calles, eliminando los charcos de agua, cubriendo los recipientes donde se almacena el agua, colocando las flores con arena húmeda, así como el lavado constante de manos. Igualmente, ante síntomas de fiebre, dolores, cansancio y en algunos casos sarpullidos, se recomendó acudir al establecimiento de salud más cercano. ¡No dejar botellas con piernas con agua! ¡No dejar botellas con piernas con agua! ¡No dejar botellas con agua! ¡No dejar botellas con piernas con agua! ¡Ay no! ¡Mejor me voy para otro lugar! ¡Juntos podemos seguir en el rey! El orden de 24 estudiantes de diferentes colegios de nuestra región de Tacna participaron en un concurso de conocimientos, esto en el marco del próximo 26 de mayo que se conmemora la Batalla del Campo de la Alianza. En conmemoración a la Batalla de Tacna, se realizó el concurso de conocimiento Batalla del Alto de la Alianza, convocada por la Unidad de Educación, Cultura y Deporte del Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa. Los 24 alumnos del nivel secundario de nueve instituciones educativas se disputaron el primer lugar, tras realizar dos etapas, la primera una evaluación escrita y la segunda las rondas de preguntas utilizando la botonera. ¿Mediante qué resolución directorial nacional declara zona histórica integrante del patrimonio cultural de la Nación en el Monumento de la Batalla del Alto de la Alianza? Resolución directorial nacional número 16-63-INC Respuesta correcta. Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre una vivandera y una rabona? La rabona es la acompañante y se encarga generalmente de la logística de las tropas. Y la vivandera es la comerciante y quien se encarga del alimento, de la alimentación del ejército. O de las tropas con las que fueron a la batalla. El jurado, por favor, en la esencia es lo que ha dado. Por favor, esperamos que pueda escuchar a los jurados. ¿A ver? ¿A ver, compreta? Lo hizo bien, bien, recién. Muy bien. Respuesta, entonces, para el alumno de la institución colonial y con la relación de chicos. Se hace valorar la respuesta. Respuesta. Pregunta número 4. ¿Cuál es el nombre de la octava escultura del Monumento del Alto de la Alianza? La Patria. Respuesta correcta. Pregunta número cinco. ¿Quién fue el presidente peruano que representaba al Perú durante la batalla de Tacna? Respuesta correcta. Pregunta número seis. ¿Qué ciudad fue ocupada por Chile después de la batalla del campo del Alto de la Alianza? Respuesta correcta. Pregunta número siete. ¿Qué armamento predominó en la batalla de Tacna? Posible atelería. Respuesta correcta. Luego de realizarse las preguntas respectivas en la ronda final, los estudiantes Mailis Tacora y Alexander Rivera de los colegios Santa Teresita y Manuel Calderón de la Barca ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente. Mientras que los alumnos José Chévez y Juan José Giguana del Colegio Público Militar Gregorio Alvarez. Sin la enchipa, se llevaron el primer y segundo puesto en este emocionante concurso de conocimientos. El director de la UGEL Tacna, el profesor Javier García Rondón, advirtió que los docentes que han salido, que salieron a la marcha el pasado 23 de mayo y no acudieron a clases, serán pasibles de descuentos salariales. Los maestros y auxiliares de educación realizarán un paro nacional este jueves 23 de mayo, anunció el Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú. A los maestros, a las maestras, a auxiliar de educación de todo nuestro país, a la opinión pública, a nuestros apreciados alumnos. Este jueves 23 se desarrolla el paro nacional del SUTED, paro nacional que propone la defensa y mirada de prioridad por la educación y el respeto y cumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno que a la fecha no los cumple, los incumple. Este paro nacional es la respuesta natural de los trabajadores ante la desatención y postergación de la educación y derechos laborales. Por eso es que al gobierno le decimos, es necesario que cumpla con la ley y la ley dice, la constitución indica y manda que se debe destinar el 6% del Producto Bruto Interno para educación. El gobierno no lo ha cumplido y por tanto los grandes problemas del sector a la fecha no son resueltos. Infraestructura, 166 mil millones de déficit. Alimentación de cada 10 alumnos, 6 malnutrición y anemia. Acceso a la educación, cerca de un millón de estudiantes que no acceden al sistema porque no se hace el esfuerzo suficiente. A lo que el director de la UGEL-TACNA, Javier García Rondón, indicó que se respete el derecho de protesta de los docentes. Sin embargo, se aplicará los descuentos en sus salarios a los profesores que no acudan a clases. Mire, nosotros en el paro del SUT hemos recibido ya la comunicación oficial de parte de su secretaria general, regional, indicando que mañana es un paro preventivo. Hasta el momento nosotros no hemos recibido una comunicación oficial de ninguna institución donde nos diga la cantidad de docentes que van a apoyar el paro. Bueno, si en caso apoyan ya también ellos saben y todos sabemos que es un derecho o un papear, está bien, es un derecho, pero también sabemos que hora laborada es hora remunerada. ¿Se han pedido descuentos entonces? Sin duda. ¿Cuántos días tendrían que faltar conceptivamente para que se considere que han hecho abandono de su centro de labor? Bueno, la ley de la reforma magisterial indica que tres días de inexistencia injustificada es abandono de cargo y es pasible de una sanción de 31 días a 12 meses. ¿Qué es su llamado al Ministerio Técnico? Bueno, como le digo, es un derecho de los maestros entender que sus reivindicaciones lo hacen a través de este tipo de paralizaciones. Pero sin embargo, en la decisión de ellos está en continuar, darle continuidad a la labor educativa con los buenos resultados que tiene TAC. Bueno, porque regresamos con más información aquí en Telesur Expresión. ¡Suscríbete al canal! A través de nuestro portal web ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur ¡Garna! 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 Mi tierra es un edén de fantasía que Puebla junto a Rosa y Bugambila En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Participaron de una movilización por las calles principales de nuestra región de Tacna exigiendo al gobierno que ponga a tener todos los pedidos diferentes a su sector. Como se sabe, el SUTED a nivel nacional ha convocado a un paro nacional el día de hoy, jueves 23 de mayo, por lo que diversas regiones del país se han organizado para poder realizar este pedido a nivel nacional. Entre los pedidos que ellos recaican está el pedido del 6% del PBI para la educación según lo que indica el artículo 16 de la Constitución de la República. El CAS mismo también piden por la alimentación para los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria para una nutrición adecuada. Y entre otros pedidos más, como el pago de la escolaridad para los más de 7 millones de docentes nombrados recientemente por la aprobación de un proyecto. Estos han sido varios de los pedidos dentro de los dirigentes, en este caso la secretaria regional del SUTED, la cual ha comunicado a través de los diferentes medios de comunicación. Hasta el momento son aproximadamente 100 docentes, o más, 100 docentes los que vienen ya congregándose a partir de las 9 de la mañana. Hemos hecho un conteo rápido de cuáles son las bases que han estado presentes, porque son 87 los colegios a nivel regional a los cuales se les ha hecho la invitación respectiva para que puedan participar en esta mañana. Sin embargo, hasta la fecha solo han habido 12 bases representativas de diversas instituciones educativas. La mayoría son instituciones aquí de la localidad de Tacna, de los diferentes distritos del CONASUR y CONASUR. Los dochos estamos a la fecha solo han habido 12 bases. Los determinación de finden que se les da echt conmigo en esta marca, né? Los trabajos son los cambios de participe, conmigo de los intereses no pago agua a través de las 10 habitaciones, y los trabajos son los cambios en el caja, conmigo de las 10 horas más 5 conmigo, los trabajos son los cambios de deporte que se les da. ¡Es una consecuencia y no vacilación! Los estudiantes del jardín Niño Jesús participaron de un colorido recorrido por el día de la educación inicial. Ellos recorrieron los principales sectores de su jardín, como también algunos puntos de nuestra ciudad de Tacna. Estamos en semanas de representatividad del día de la educación inicial. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa por parte de la institución? Para nosotros es muy importante el nivel inicial, ya que también vamos a conocer a todas las personas que el trabajo en los niños pequeños es muy importante. Sabemos que nosotros empezamos con una semillita, que son los pequeños que van creciendo con lo que son valores, con lo que es todo lo relacionado a los aprendizajes de feminismo. Muchas veces las personas no les toman en cuenta al valor realmente de la enseñanza de los niños. Es por eso que el 5 de mayo para nosotros es una actividad donde gozamos, donde queremos que todo el mundo pueda disfrutar de ese momento y ver lo importante que es el nivel inicial desde los más pequeños, que son la base del futuro. Eso creo que es muy importante, enseñar los valores y cómo los niños se empiezan a forjar desde un comienzo. Por supuesto, ¿cuántos niños el día de hoy están recorriendo las calles de la ciudad de Tacna? Alrededor de 59 niños, más o menos. Ellos tienen carteles, incluso se les ve toda la organización que han tenido los docentes. Así es. El trabajo lo hacemos también en común con los padres de familia. Trabajamos el trinomio que es maestro, padre de familia y niño. Entonces los padres de familia nos han apoyado elaborando estos cartelitos para que ellos vean también que es importante participar en la educación. ¿Qué mensaje les gustaría dejar también como referente a otras instituciones educativas para que se sumen también a esta festividad, esta alegría de celebrar la educación inicial? Que sigamos adelante poniendo nuestro 100%, que siempre puedan demostrar a todas las personas que el nivel inicial no es llevarlos a una institución para que los niños jueguen simplemente, sino también para poder reforzar todo lo que son valores, todo lo que es hábitos de cortesía, etc. Que sigamos adelante y sigamos difundiendo lo que es el nivel inicial, que es el 25 de mayo, que este sábado estamos festejando. Animo a todas las docentes que puedan seguir participando de estas actividades que quedan, creo, en nuestros niños. Ellos lo disfrutan al igual que nosotros como maestras. Por supuesto. ¿Cuál es el recorrido que han tenido esta mañana para poder seguir difundiendo la educación inicial? Ya, nuestra institución queda en Modesto Molina, bueno, por el Espíritu Santo, nos queda nuestra institución Niño Jesús. Y hemos dado la vuelta a todo lo que es toda esta parte de San Martín, toda la Avenida San Martín. Y llegamos hasta acá lo que es el pasaje Vigil. De ahí ya vamos a ir al lado donde está toda la Avenida Bolognesi y vamos a subir con el mismo recorrido. Siempre llevando esa iniciativa de querer ser felices, porque los niños lo que traen es eso, felicidad, alegría, entusiasmo, algarabía. Hemos visto que los conductores, personas que también transitan, los saludan con mucha alegría. Nos apoyan, nos han apoyado policías, señoras que han pasado, muchas personas que vienen desde el país de Chile también, que han aplaudido, que nos han ayudado a cantar. Algunos, bueno, todas las personas que están pasando, los de las tiendas también, ¿no? Que nos saludan a los niños y nos dicen, sigan adelante. Es bonito también que ellos puedan disfrutar este momento que estamos haciendo. ¡Cuidado la tristeza y que venga la alegría! ¡Arriba los bonitos! ¡Arriba los bonitos! ... ... representantes del sector comercial y también autoridades locales de nuestra ciudad de extinmarkletaria participaron del foro denominado Megapuerto Chancay, oportunidades económicas que organizó la congresista por Tacna, la señorita Esmeralda Alimachi Quispe. La congresista de la República por Tacna Esmeralda Limache Quispe organizó el foro Megapuerto Chancay Oportunidades Económicas en el Escenario Local, Nacional e Internacional, la cual convocó a las principales representantes de los sectores comerciales y autoridades locales de la región de Tacna. La actividad tuvo como objetivo principal difundir la importancia e impacto económico del Megapuerto de Chancay a nivel local, nacional e internacional, así como las oportunidades de desarrollo industrial y empresarial reunió a destacados expertos y líderes en el campo. Una oportunidad enorme, sobre todo como decía la congresista, para las futuras generaciones también. Yo tengo la oportunidad así como ustedes me han invitado acá a ir a hacer presentaciones, a hacer foros en universidades y sinceramente, personalmente me da mucha pena porque veo mucha ilusión, pero yo no veo muchas oportunidades de trabajo para todas estas nuevas generaciones, creo que acá sí se puede dar, porque el Perú se puede devolver lo que es California en América del Norte. América del Norte tiene siete ferrocarriles de este a oeste, siete líneas de ferrocarriles que conectan en América del Norte. Por eso Estados Unidos es una potencia. Sudamérica no tiene un ferrocarril que conecte de este a oeste. Nuevamente nos da un peso en la región este puerto, crecimiento de nuevos mercados, oportunidades, oportunidades acá, oportunidades en el norte, en el oriente. Imagínense un ferrocarril, capitalizar todo ese potencial de nuestra Amazonía responsablemente explotada, se podría hacer lo que tiene que ser el Perú, una potencia en industria forestal. Puede ser que Chile sea una potencia sin la Amazonía y nosotros teniendo una Amazonía no la podemos capitalizar porque somos un país que no está conectado, un país que no tiene carreteras y no tiene ferrocarriles. El Perú tiene que llenarse de ferrocarriles en una congresista. Tenemos que endeudar el país a largo plazo. Va a generar demanda de ingenieros, demanda de técnicos, demanda de trabajadores. Va a ser el ferrocarril, para consumir los insumos y capitalizar todo el potencial que tenemos. La historia está escrita. Un país sin carreteras, sin ferrocarriles, lamentablemente es como un cuerpo sin venas y sin arterias. Constante conflictos, cambian de funcionarios inmediatamente porque el pueblo ya no sabe qué hacer para tener condiciones. Esta es la oportunidad que da el puerto de Chancay. Ya gatilló el proyecto del ferrocarril de Lima, Ancón, Chancay y Barranca. Ya iniciaron los estudios. Ya gatilló el proyecto del futuro tren de Oceánico. Ya está en cartera. Lo tiene el Ministerio de Transporte dentro de sus planes. Adelante, por favor. Adelante. Este es un puerto que nace con toda la tecnología del primer mundo. Es un puerto 100% ecológico. Es un puerto donde no van a haber equipos de combustión. Es un puerto que tiene su propia generación eléctrica. Quiere decir, nosotros nos hemos conectado al sistema para no afectar a la comunidad de Chancay. Nosotros tenemos una propia línea de tratamiento de agua para desanalizar y para tratar el agua y no afectarla como un hierro. Nos vemos con más información luego de esta breve pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La beneficencia de Tacna está poniendo a disposición la venta de nichos aquí en este mausoleo. Es una campaña que ellos han iniciado justamente en esta mañana. Vamos a conversar en estos momentos con el representante de la Municipalidad Provincial de Tacna, el subgerente de comercialización, para que nos brinde más información acerca de esta campaña. ¡Gracias por ver el video! 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 En el lugar donde se va a realizar esta venta, ¿podría indicarnos cómo está distribuida la ubicación de los nichos? ¿Cuáles son, por ejemplo, ahorita los disponibles? Para que la gente pueda conocer un poco acerca de dónde va a estar la ubicación exacta, ¿no? Sí. A ver, no sé si ustedes puedan seguirme. Podemos dar vista que este pabellón Santo Tomás tiene seis niveles, seis filas, y los niveles 5 y 6, la parte superior, son los que están trabajando en tema de promoción. Y en el segundo piso, igual, los niveles superiores, ¿no? Son los que se están trabajando en esta promoción que lanza la Beneficencia. Y los que desean adquirir su nicho, ¿a qué lugar tienen que acudir? ¿Qué documentos tienen que presentar? Bien, mayor información, tenemos un área administrativa acá dentro del cementerio, que está la entrada como actividad. Y también en la avenida Cela, ¿no? Que tengan sus finas centrales, la Beneficencia. El director de la UGEL TACNA, el profesor Javier García Rondón, informó que ya se ha comunicado a los diferentes directores de los colegios de TACNA que no es obligatorio el uso de un informe, esto debido a las bajas temperaturas que vienen acechando a nuestra región. El director de la UGEL TACNA, Javier García Rondón, indicó que ya se puso de conocimiento a los directores de los colegios que pueden reprogramar el horario del alumnado hasta por 30 minutos, debido al descenso de las temperaturas en la región. Ya se ha emitido un, bueno, nuestra parte normativa de la dirección regional, ellos han emitido un oficio múltiple a la SUGEL y nosotros a su vez también hemos emitido otro oficio múltiple, el 261, a todas las ciudades educativas, para que puedan considerar el retraso en el horario escolar de 15 a 30 minutos. Eso porque ya el TACNA ha pronosticado que la temperatura va a bajar especialmente en el invierno, que comienza el 20 de junio, así que las direcciones ya han tomado las precauciones del caso, como por ejemplo esta institución. Esta institución, su ingreso era normalmente 7 y 30, ahora lo está haciendo a las 8 que inicia sus labores, ha repasado su ingreso en el horario. Director, por otro lado también han habido colegios los cuales abren, bueno, hay estudiantes que van a las instituciones y las puertas están cerradas, ¿va a haber alguna sanción tal vez para los colegios que no quieran aplicar este cambio de horario y los estudiantes tengan que estar esperando a las afueras, incurriendo tal vez en algún peligro? No, miren, eso es una organización por parte de las instituciones educativas, ahí tienen al director, es el líder pedagógico encargado de la parte administrativa e institucional. El hecho de aperturar las puertas tiene que tener un buen criterio, ¿no? Si ven que los alumnos llegan temprano, entonces tenemos la obligación de cobijarlos a ellos, pero también parte de, digamos, la organización que tienen los padres de familia, ¿no? Lamentablemente, a veces, seguramente por cuestiones de trabajo, los envían temprano a la institución y también los exponen a los niños. Tenemos que tener en cuenta que este retraso en el ingreso a las instituciones es precisamente para salvaguardar su integridad y también poder prevenir las enfermedades respiratorias. Y entonces creo que por los dos lados tiene que haber una mejor política. Asimismo, señaló que no es necesario implementar alguna disposición referente al uniforme, pues no es obligatorio en los planteles. No, ya esto saben los directores desde el inicio del año escolar. Es una disposición del Ministerio de Educación a nivel nacional que no es obligatorio el uso del uniforme escolar. Menos ahora que vienen con ropa, digamos, abrigadora, como una casaca, una chalina, un suéter, que no necesariamente tiene que ser de color en el centro. Pero acá quisiera hacer algunas, digamos, recomendaciones a los padres de familia. Si ocurriese cualquier eventualidad, cualquier percance, una situación adversa en la calle con su niño que no tiene el uniforme escolar, ¿cómo lo identifican? No podrían. Lo mismo si hacen uso, por ejemplo, de la movilidad, de los servicios urbanos. Entonces, no les van a cobrar el medio pasaje porque no lo ven con uniforme. Ahora, vamos a la parte económica. No le sale más cómodo al padre de familia que su niño venga con el uniforme escolar a que tenga que cambiarse permanentemente de una ropa de calle. Vamos por la economía. Ahora, vamos también por la otra parte de que los mismos estudiantes a veces se fijan en qué tipo de ropa está viviendo el niño o el adolescente. En cambio, utilizando el uniforme es común para todos. Entonces, son criterios que debe tomar en cuenta el padre de familia. Esto le va a garantizar, le va a ayudar, inclusive en la identificación del mismo que tiene el rol de estudiante. Usted creo que tiene que tener estas consideraciones que es mucho mejor para ellos, es, digamos, más pertinente en esta etapa, venir con uniforme y con ropa. La Municipalidad Provincial de Candarabe va a gestionar la entrega de canastas con alimentos para alrededor de 1.800 familias vulnerables de este sector de nuestra región. La Municipalidad Provincial de Candarabe formuló un plan de intervención por las heladas que será presentado al gobierno regional. Así lo informó el alcalde Rafael Vega Paniagua. Con Municipalidad, nosotros venimos formulando un plan de intervención para lo que es prevenir las heladas, que va a ser presentado al gobierno regional. La semana que viene vamos a hacerlo aprobar por la sesión del consejo. Nosotros, como es habitual, todos los años siempre tenemos el problema de las heladas en Candarabe. En consecuencia, consideramos que este año no va a ser un año que vamos a pasar por alto ese tema. Por tanto, estamos acudiendo al gobierno regional para que nos puedan apoyar. ¿Cuánto es el plan que ustedes están previendo en el alcalde? Es un plan de 145 mil soles, que es el costo, que implica atención básica con una canasta de alimentos, por ejemplo, para 15 días, para la población vulnerable. Asimismo, también para poder atender con forraje a animales. Entonces, básicamente esas dos intervenciones, y bueno, lo que es relacionado a la atención primaria para los animales, estamos coordinando con la Dirección Regional de Agricultura y también agro-rural. Entonces, de esa manera, nosotros estamos programados intervenir en este año el tema de las heladas. Asimismo, el alcalde provincial de Candarabe indicó que el plan demanda una inversión de cerca de 145 mil soles y consiste en la atención básica a través de la entrega de canastas con alimentos para 15 personas, las cuales serán distribuidas entre 1.800 familias vulnerables. Básicamente son 1.800 familias, y en lo que son camélidos estamos hablando más o menos de 3.000 a 3.500. Retornamos con más información luego de esta red de pausa comercial aquí en esta edición de sábado 25 de mayo. Retornamos con más información luego de esta red de pausa comercial aquí en esta edición de sábado 25 de mayo. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur Mi tierra es un edén de fantasía, En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y en los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. 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 Vemos con más información para comentarles que tras tres décadas de espera, vecinos de la Junta Vecinal para Chico fueron testigos de la inauguración de la Plaza Samuel Alcázar. En estos días, cada día en el próximo se ha usado a verbó la Casa Samuel Alcázar referений para importarles que con las autoridades que con lasnychías que también sab크� rou��� un εκotarles que son de la alta clara, y también las autoridades que con las normas de la tarde es de Bilet targets. invitada con la central de videovigilancia. Gracias a la cámara, que ahora tenemos cámara que está enlazada con la Secretaría de Ciudadana, entonces estamos más protegidos con el tema de la seguridad. Entonces, se hizo la obra completa de la Plaza Zamora Cáceres para uso de los niños, jóvenes y mayores, y adultos mayores. Gracias, señor alcalde, por habernos escuchado, porque reuniones tras reuniones, he estado presentes, pidiendo por la construcción de la plaza de nuestra Junta Vecinal, se hizo la obra y se escuchó. Nosotros enterábamos, vecinos, de que en otras juntas vecinales también se realizaron plazas la obra, gracias al alcalde también, que han mejorado otras plazas, y nosotros en nuestra Junta Vecinal de Parachico no teníamos que hacer la excepción. Gracias a los que nos han escuchado, vecinos de las autoridades, se hizo realidad. Esta plaza, de reunión, de reunión, de estado presente, vecinos, y se hizo. Y ahí estamos, por bien de todos los vecinos, estamos ahí. Estamos contentos, vecinos, de tener una plaza nueva, vecinos para todos. Gracias. Señor alcalde, solo las palabras de agradecimiento, porque en realidad, a nombre de todos los vecinos, tantos años que han pasado, autoridades que no se han preocupado en nuestra plaza. El que le habla es un vecino que vive 49 años en esta Junta Vecinal. Prácticamente, en esta Junta, muchos vecinos, en esta plaza nos hemos conocido, hemos siempre estado jugando acá, ¿no? Trompitos, acá están jugando con bolitas, hemos crecido. Pero vecinos como yo, como un vecino preocupado por la plaza, que siempre tenemos que darle, ¿no? Este, vienen, por ejemplo, a Solidaridad, vienen, ¿no? Inmigrantes, vienen chilenos a atenderse, vienen de otras juntas vecinales. Estábamos ya, pues, ¿no? Este, un poco de vergüenza, porque en realidad la plaza no estaba presentable, ¿no? Siempre pasaban ingenieros, arquitectos, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pedimos, señor alcalde, a agradecerle sobre todo a usted, como alcalde, que en su gestión se hizo realidad, señor alcalde. Y estamos agradecidos, todos los vecinos de Parachico, señor alcalde. Y muchas gracias por regalarnos esta obra. Más de mil estudiantes de 35 colegios de nuestra región de Tacna participaron de la ceremonia en homenaje a la juventud tacneña y a los valientes hombres y mujeres que defendieron nuestra patria el 16 de mayo en el campo de la Alianza. Más de mil escolares de 35 instituciones educativas de Tacna participaron en el homenaje de la juventud tacneña, a los valientes hombres y mujeres que defendieron nuestra patria durante la batalla del campo de la Alianza, el cual ocurrió el 26 de mayo de 1988. ¡Por esto pasa! ¡Y por esto muerto! ¡Aquí fue la batalla! Todavía veo la sal con hondo desconsuelo los siniestros despojos de aquel duelo que fue el calvario de la patria mía. ¡Nunca podrá olvidarme de aquel día! ¡Tronó el cañón y el humo nulo al cielo! ¡Y después, cuantos muertos! ¡Este suelo, un cementerio enorme parecía! Una cruz con sus brazos redentores ¡Ampara ahora en este campo salto! ¡Así, a vencidos como a vencedores! ¡Semillas de titulares en la guerra! ¡Irán desde hoy a fecundar la tierra! ¡Cada átomo que de ellos se levante ¡Será para el futuro! ¡Jármen de un nuevo corazón peruano! Un día le pasó, 26 de mayo de 1880, fue fulgante rayo. Se dio la batalla más dura y sangrienta en ese campo de la Alianza donde nuestros hombres, llenos de esperanza, pelearon sin tregua, con fuerza y a rojo piñendo de rojo la estéril llanura y arena sedienta. Campero que manda las fuerzas aliadas dispone de los cuentos con sus asesores y aquellas resueltas, firmes y alineadas que esperan el duelo con los invasores. En esa mañana, de niebla y de frío, un trueno siniestro se escucha en el gran rugido del cañón bravío que anuncia el comienzo de la cruenta lucha. El acto protocolar inició con el minuto de silencio por los héroes anónimos que ofrendaron su vida por la patria. Muy bien, vamos a ir haciendo un pequeño recorrido observando cómo es que la, por ejemplo, aquí tenemos la Institución Educativa Santísima Niña María presente en este acto protocolar, la institución educativa San Martín de Porres y también observamos este detalle del alza de los globos en color blanco y negro como ofrenda de los soldados y artesanos que dieron su vida por la liberación de la región de Tacne. Como se recuerda, estos actos protocolares se realizan en este caso días antes por parte de las instituciones educativas. Con el objetivo de promover el deporte se realizó la Carrera Pedestre Regional 2024 en conmemoración al 144 aniversario de la Batalla del Campo de la Alianza. La actividad fue organizada por el Gobierno Regional de Tacna a través de la Dirección Regional de Educación. Más información general Gracias por ver el video. 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 Gracias.